Hola Dn4s y Dn4s aquí estamos con un nuevo video para el canal y aquí estamos para decirles que no ha pasado nada de lo común ahora si estoy más que preparado para para publicar todos los videos que se ha que se harán publicados mañana por la mañana si o si los subo porque como yo soy un nombre de palabras los cumplo y voy a cumplirlos con mi deber de que estoy hablando no estoy hablando de nada más que Five Nights at Freddy's 4 Noche Número 2 pero pero cuando pero cuando del modo del niño que sale en Five Nights at Freddy's en minijuego porque en Freddy's Five Nights at Freddy's ya me recuerdan que no me salió como lo quería la primera vez que que perdí y luego subiré la tres la cuatro, la cinco y la seis y la siete y luego la ocho y así tendré las cuatro estrellas se que Bonnie Freddy Foxy Foxy Manglet Chica Puppet y Fredbear, Fredbear pesadilla y otros más me quedarán atacar en el juego pero yo me las ingeniaré para atraparlos a todos, si es que no logro morir 12 veces millones o más bueno, ese es todo el mensaje que les doy esas son las noticias que les daré el día de hoy y vean todos mis episodios se despide con un bigotazo y chao